Este es otro perro que lo han dejado acá fuera del supermercado y se ha enredado con ese fierro donde los ponen y no se mueve, no se pone loco que se enredó ni se pone nervioso porque pasa la gente a ver voy a tratar de llamarlo ay que cosa y no se mueve de su sitio porque a otro perro tu lo dejas ahí amarrado y empieza a correr como loco a dar vueltas pero no, el se queda tranquilito esperando que llegue a su amo a ver lo voy a volver a llamar ves no se ponen nerviosos, no hacen caso a ver me voy a acercar hola hola mira quedan tranquilitos, es increíble acá tiene su pelotita uy a ver mira, ahí vienen unos perros en otro sitio se ponen a pelear como locos mira, caminan civilizados y lo mira a ver le voy a dar su bolita a ver si me hace caso acá está su bolita, es tremendo perro, da miedo, tremendo a ver toma mira toma toma mira, ni caso a ver, vamos a tirarla a ver nada ni juega ah, mira mira que increíble increíble, no es que hay una escuela especial para ellos les enseñan en no hacerle caso a nadie ni recibirle comida ni nada indiferencia total nada ven, mira nada bueno así son la quiere desenredar la señora niña niña